Conocimientos a la hora de poder gestionar un grupo, gestionar egos, motivación, muchísimas cosas que influyen. Un entrenador no es solo una persona que pone 11 jugadores, hay un trabajo previo durante la semana, hay un trabajo de conocimiento personal del jugador. Intento englobar todo lo que significa ser un líder, intento hacerlo de la mejor manera posible, con mi versión, siendo fiel a mis principios. No creo que necesiten mano dura, creo que necesitan mucha comunicación, creo que necesitan, no es que lo necesiten, lo necesito yo, lo necesitamos todos. Ir todos juntos de la mano, ser muy exigentes en el trabajo, eso ya lo adelanto, me gusta mucho que los jugadores entrenen bien, que no se vuelan nadie loco. Pues al ataque, jugaremos al ataque, como se ha identificado al Barça últimamente. El fútbol que es atractivo, fútbol que ha enganchado a millones de personas en el mundo, no hay cosa mejor que tener el balón para defender. Si tengo el balón todo el tiempo, seguro que no me van a crear ocasiones, y si no tengo en el campo contrario, mucho mejor. Mira, la idea futbolística va un poco ligada a lo que es el Barça desde hace ya bastantes años, por supuesto perfeccionándola, por supuesto evolucionándola, que la exigencia es máxima. Afronto ese reto sabiendo claramente que los títulos es lo que manda, pero que además no de cualquier manera, no me invadrían títulos jugando al patadón, por ejemplo. Me encanta apoyarme en los jóvenes, pero eso sí, a los jóvenes les exijo el hambre del que hablaba antes, les exijo la ambición desmesurada por vestir los colores. Se tiene que notar en cada entrenamiento quién es el que todavía no ha tenido esa oportunidad. Y sí, sí, les invito, les abro la puerta a todos los jóvenes del B, a los del juvenil, a los que están en el primer equipo y que todavía no han podido participar demasiado.